Siempre Anhelando día a día ser tu amor Mira, sé que el viento te llevó vivo a sonrisa Te acercaste hacia mí con tu sonrisa Deshilando mi rutina con calor Siento yo de verte junto a mí no me siento Ya mi alma no es invierno, es un desierto Por eso, amor, dame el calor Y cuando eres tú Tú, sólo tú Siempre tú Tus manos sin mirar Tú, sólo tú Siempre tú Tu beso voy a llorar Y es que siempre Si te abrazo me abrigo, sumo corriente Si te beso vuelo al cielo hasta perderme Hoy regreso hasta explotar como un volcán Cierto Que peligro de perderte estoy agente Si confiamos en palabras de la gente Por eso, amor, dame el calor Por eso, amor, dame el calor Tú, sólo tú Siempre tú Que tú Tú, sólo tú, siempre tú, tus ojos son mirar Tú, sólo tú, siempre tú, tu voz son me llorar Tú, sólo tú, siempre tú, tus ojos son mirar Tú, sólo tú, siempre tú, tu voz son me llorar Tú, sólo tú, siempre tú ¡Gracias!